La escasez de agua potable en el Zulia se agudiza. En Maracaibo, capital de la entidad, existen sectores donde el servicio tarda hasta un mes en llegar por tubería, mientras los camiones distribuidores de agua dolarizan el servicio. Ante esto, largas colas se observan en las afueras de los centros de distribución. Algunos caminan largas distancias para obtener unos pocos litros de agua. Yo tengo que venir de mi casa para acá, que son 10 cuadras, subiendo, y después tengo que tirarme 10 cuadras más para abajo, para llevarme esas dos, esas pimpinas de agua en la mañana, después vengo otra vez en mediodía y después vengo otra vez en la noche. En la región petrolera, donde falla la electricidad y el gas doméstico, estos envases son ahora artículos de primera necesidad. La escasez de agua potable y la falta de respuesta por parte de la hidrológica junto a las autoridades regionales socavan la capacidad de aguante de los zulianos. Que ya yo creo, que ya yo estoy saturada de pura dilación al potásico, de tantas dolencias que tengo en el pueblo. No acostumbrada a esto. Los constantes cortes eléctricos que se ejecutan sin previo aviso originan fallas en el sistema de bombeo. Sin embargo, la región cumple cuatro meses presentando deficiencia en el servicio de agua potable. Desde el Estado Zulia, para EBTV Noticias, Madeline Palmar.